San Isidro, pueblo hermoso y prodigioso, pueblo bendito que produce con amor. De tus únicos enmejes bendiciones, de tu patrón no se ha vencido la verdad. Tu pitórico paisaje embellecido, con blanquizcares y riqueza natural. Donde tu gente disfruta cada día, de tu hermoso paraíso terrenal. ¿Cuál es el voluntario que me llevó a cabo cuando tenía 16 años? Es una vocación que te da la fuerza para enfrentar todo esto. El proyecto de Acre en Bolivia consiste en la realización de una red de hidrógría. Si andrán a dar agua a 1.500 familias, que multiplicado por 5, que es más o menos el número de familias medio, será casi sobre 6.000 personas. Ese fue así por años, porque la cooperación y el voluntariado deberían ser solo elargar los dones. E invece lo que hacemos nosotros es una cosa un poco diferente. Buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos los voluntarios de Acre para hacer el programa Pachamama, el programa que habla de medio ambiente. Si basa sobre el libro escrito por Papá Francisco, el laudato sí, ¿de qué le vamos a leer unos pasajitos? Noi voluntarios, yo y mi madre Alice, en lo específico, trabajamos en toda la parte del empowerment de las personas, y entonces en el lado social, en informar las personas, en hacerlas de acuerdo con las instituciones, y en hacerlas de acuerdo con las personas, en la gestión de la red de la red de la misma. Entri pian piano, con humildad, andando a cercarli anche per ore in un campo, porque organizzare questa reunión no es una cosa que fai así. Facciamo conoscere anche i tuoi pregi, i tuoi difetti. Devi capire cómo comportarte para no ser ofensivo, y estar atento con las palabras y pedir excusas muchas veces cuando te equivocas. Y si equivocas a veces. Y estar con ellos. No sabíamos que hubiera este fuerte nivel de... ...partecipación. Hanno capito que podemos ser un collegamiento entre ellos y un cualcos otro que no saben dónde ir a buscar. Es un inicio de posibilidad de colaboración fuerte entre las diversas comunidades. ¡Adiós! No sabía que nadie más o menos ni en la tiếpción, Te metes en juego completamente, es increíble.